hola hola bienvenidas nuevamente a este espacio hoy comparto contigo ideas nuevas de vestidos muy bonitos estilos muy bonitos para señora estampados tal como vestidos de un solo color lisos blusas espectaculares lindas y muy a la moda estilo de blusas muy ejemplar para ir a la oficina para salir para eventos especiales blusas también para utilizarlas con el pantalón de mezclilla bonitas blusas colores muy bonitos vestidos muy encantadores espero te guste y si te gusta dale like y comparte vestidos moda y tendencia 2022 saludos y bendiciones y gracias hermosas por estar en este espacio este espacio es para ti disfrútalo puesto que trae maravillosos estilos ideas muy bonitas te he recopilado muchas imágenes para que puedas agarrar un poquito de idea de cómo puedes ir vestida a ciertas y lugares en ciertas ocasiones disfruta el vídeo saludos y bendiciones espero que estén pasando súper bonito esta noche acá te dejo este hermoso vídeo que es para ti de vestidos estupendos y blusas muy bonitas y encantadas y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.